No he podido dejar de pensar en el mensaje del domingo pasado si realmente somos la iglesia que el mundo está esperando. Cuando Juan el Bautista estaba preso, recuerdan que lo hablamos, fue el final del mensaje pasado, Juan el Bautista estaba preso por predicar y él estaba seguro si no iba a dejar correr su cabeza por la arena, rodar su cabeza por la arena en vano. Entonces, desde la cárcel envía a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Hay que esperar a otro? Y respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo, que los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y entonces el domingo pasado yo les prediqué acerca de este sermón titulado El Otro Evangelio, cuando Pablo dice, si alguno de ustedes escucha incluso a un ángel del cielo anunciando otro Evangelio, un Evangelio diferente, esto lo dice, le escribe una carta a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, y le dice en Gálatas 1.8, si ustedes escuchan un Evangelio diferente al que hemos anunciado, al que han escuchado antes, sea maldito, sea anatema. Como antes dije, ahora lo repito, si alguno predica un Evangelio diferente, entonces no lo escuche, sea anatema, porque yo ahora no estoy buscando el favor de los hombres, estoy buscando el favor de Dios. Si yo quisiera agradarle a los hombres, no podría ser siervo de Cristo, claro como el agua. Cuidado con el otro Evangelio. Y es el apóstol Pablo el que luego dice, en un episodio que saltó a mis ojos, a pesar de que lo leí tantas veces en mi vida, él le escribe en cierta ocasión a la iglesia de Corinto, le dice, cuando yo estuve con ustedes, no fui anunciando el testimonio de Dios con excelencia de palabras, o sea, con palabras rebuscadas, palabras o palabras de sabiduría, yo resolví ir y estar entre ustedes y no hacer nada, solamente presentarles a Jesucristo crucificado. O sea, él dijo, mi actitud es que él se va a llevar todo el crédito, voy a ser un guía turístico nada más, yo no voy a ser el hombre, mírenme que yo tengo el poder, yo los voy a conducir a él. Este era Pablo el que escribía. Y yo me presenté ante ustedes con temor, con mucho temblor, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en palabrería, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando meditaban las palabras de Pablo, otra vez saltaban, saltaba esta oración. Yo no fui a hablarles palabrerías, no fui a hablarles cosas humanas, para que tengan solo un encuentro con el hombre, sino que les demostré el espíritu y el poder. Eso es algo que no se puede simular, no se puede copiar, no se puede emular, el espíritu y el poder. Yo sueño, y creo que el sueño se está cristalizando cada vez más, a que cuando nos pregunten, ¿y qué es lo que pasa allí? ¿Y cómo es que se llena el Convention Center? ¿Qué es lo que tienen si no van cantantes, si no van artistas? ¿Qué es lo que presentan? Ustedes digan, es que no vamos a escuchar vanas palabrerías, no es que vamos a escuchar un pastor divertido, o música linda, vamos a encontrarnos con el espíritu, y el poder de Dios que es real, y entonces estamos fundamentados, no con argumentos, sino con un encuentro real con Dios. Como digo siempre, a Saulo le bastó 30 segundos de cielos abiertos para transformarse en el gran Pablo, y ustedes nunca van a ver a un Pablo después dudando del Evangelio. Nunca van a ver a un Pablo, y yo no sé si esta es la verdad o no es la verdad, ¿cómo va a dudar? Si va camino a Damasco, de pronto queda ciego de buenas a primera, se le hacen unas escamas en los ojos, luego le caen las escamas, escucha la voz de Dios antes de que se le caigan las escamas, la voz del Señor diciendo, yo soy el Señor a quien tú persigues. Dura cosas dar cosas contra el aguijón. Yo tengo un encuentro así, no sé cuánto duran esas palabras, 30 segundos, 40 segundos, yo llego a tener un encuentro de esos así con voz audible, nunca tuve un encuentro con una voz audible así, pero yo si tuviera un encuentro así, creo que viviría exclusivamente para predicar, lo hago, vivo para servir, pero yo digo, si me dieras la oportunidad de tener una experiencia similar a la de Saulo de Tarso, ¿quién de ustedes teniendo una experiencia así abandonaría la fe? ¿Dudaría? ¿Se preocuparía por un diagnóstico médico? ¿Se preocuparía porque parece que fulano de tal te odia? ¿Quién se preocuparía por los infortunios de la vida sabiendo de que Dios te habló y te dijo, yo soy el que te llamé, yo soy el que te escogí, yo soy el que te puse? ¿Quieren un encuentro real con Dios? ¿Sí o no? Y esa damas y caballeros, es mi tarea como pastor. Yo lo que necesito es gente sólida y mi tarea como pastor es fundamentar, edificar ese carácter, sabiendo que los que vienen a la iglesia se han encontrado con un evangelio real, no con un evangelio edulcorado o con otro evangelio, como decía el apóstol Pablo. Porque cuando la gente pregunte, ¿son ustedes la iglesia? Y nosotros respondamos, sí somos, debemos estar fundamentados en algo firme, no dudando, porque los que dudan son semejantes a los que son llevados por la ola o por el viento, tenemos que estar firmes. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero predicar el evangelio completo y perdóname si en mi torpeza de orador, no lo he hecho en algún momento. El evangelio tiene que ver con salvarse del infierno, ganarse la vida eterna, pero salvarse de la perdición eterna, de estar en el infierno. Esto se trata de cielo o infierno, de cielo y vida eterna con el Señor o vida eterna con el otro. Esto es así, es blanco y negro, no podemos hacer un evangelio gris donde no mencionemos mucho el infierno, no mencionemos mucho la palabra pecado, ni nombremos a Satanás para no darle gloria. Esto se trata de Dios salvándonos del infierno, dándonos vida eterna, venciendo a Satanás, por supuesto, porque él está vencido, pero si no predicamos, la gente que hoy a alguien le viene a pedir su alma y no tiene su vida cuenta con Dios o no tuvo un encuentro con él, se pudre en el infierno, se quema en el infierno y esa es nuestra responsabilidad. Y alguno podrá decir, pero yo estoy cansado de escuchar prédicas del infierno. Yo te pregunto, ¿cuánto fue la última vez que escuchaste una prédica del infierno? Nos han dicho que esta generación, estos jóvenes necesitan un evangelio más suave, más amable, que hay que hablarle mucho del cielo, de las bendiciones, porque si no, no aguantan en la iglesia. Ayer el pastor anfitrión de Ecuador me decía, tengo jóvenes que están atados a pecados terribles. Entonces yo les hablo de lo que es el pecado y en las consejerías pastorales me dicen, pastor, yo fornico o me acuesto con mujeres o con hombres porque así me aguanto hasta que Dios me dé la persona que se va a casar conmigo. Y me lo dicen, dice el pastor, y me lo dicen así, yo no sé qué hacer, porque yo soy de la vieja escuela, me dice, de la santidad. Y le digo, eso es lo que no tiene que cambiar. Podemos ser más modernos, menos modernos, música más antigua, más moderna, pero lo que no tiene que cambiar es la santidad. Y el decirle, mira muchacho, no sé si te suena amable, divertido, pero te vas al infierno como estás, a menos que hagas las cosas bien. No podemos hacer un evangelio suave y un evangelio donde no, 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 no hablemos tanto del infierno, hablemos más del cielo. Yo creo en el cielo, pero imaginen que hay dos hombres sentados en un avión y al primer hombre recibe un paracaídas, vienen los tripulantes y le dicen, colóquese por favor este paracaídas. Apenas el avión está despegando. Y le dicen, por favor colóquese este paracaídas. Él pregunta por qué y le dicen, bueno, es para mejorar la calidad de viaje. Con este paracaídas usted va a ir más cómodo, le va a ir mejor, va a viajar más seguro. Por favor colóqueselo y mejorará la calidad de su viaje. Y el hombre se lo pone, al principio duda de lo que le están proponiendo, pero dice, bueno, si hay que ponérselo, sí, 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 porque va a viajar mucho mejor. Y la calidad de viaje va a llegar más descansado, va a llegar más, es mucho mejor, la comida le va a caer mejor, colóquese el paracaídas. Así que el pobre hombre se coloca el paracaídas y al principio se lo aguanta, pasan 15 minutos, 20 minutos, no se puede sentar derecho, le empieza a pesar, los que están alrededor se empiezan a reír de él y entonces se siente engañado, se lo saca, porque el paracaídas no le mejoró la calidad de viaje. Al lado hay otro hombre, pero le dicen algo diferente. Le dicen, colóquese el paracaídas, porque en cualquier momento usted va a tener que saltar y va a tener que saltar de 10.000 metros de altura, así que colóquese el paracaídas. ¿Esto va a mejorar mi calidad de viaje? No, lo va a hacer sentir un poco más incómodo, pero cuando tenga que saltar, usted va a estar en ventaja de los demás porque ya lo va a tener puesto. ¿Estamos de acuerdo? Porque es muy probable que el avión se caiga y entonces si usted tiene puesto el paracaídas, viaja tranquilo y el hombre se lo pone con otra actitud. ¿Estoy siendo claro, sí o no? ¿Qué hemos hecho con el Evangelio por muchos años? Le hemos dicho a la gente, póngase a Jesús para mejorar su calidad de vida. Póngase a Jesús para que le vaya bien, para que les hagan los papeles, para que su esposo no sea tan bruto y sea un caballero para que el perro no la muerda. Póngase a Jesús para que usted reciba un aumento de salario, para que cambie el automóvil y entonces algunos creen ese mensaje, se ponen en el paracaídas, pero ¿qué pasa? Que experimenta lo que la Biblia promete a los cristianos. Viene la tentación, viene la persecución, viene la tribulación, se empiezan a burlar de él y dicen, no, Jesús no me cambió la calidad de vida. Sin embargo, el otro al que le dicen, prepárense porque en cualquier momento va a tener que saltar. Prepárense porque el paracaída no es para que le mejore la calidad de viaje. El paracaída es para que cuando eventualmente usted tenga que partir, se asegure la vida eterna y salte sobre seguro, entonces a ese no le importa que el Evangelio le traiga alguna incomodidad. De otro modo, la Biblia dice, algunos son como esos que son sembrados en pedregales, que cuando oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son inconstantes. Y luego, cuando viene la tribulación, la persecución, enseguida, sufren tropiezo, dice la Biblia, Marcos 4, 16. O sea, ¿qué me sirve como pastor vender una experiencia mística sin santidad, una búsqueda de poder sin desarrollo del carácter, un entusiasmo del alma sin solidez de espíritu? Lo que nos interesa es tener gente que diga, pastor, yo estoy contigo, yo estoy con el Señor, yo estoy plantado en esta visión, aquí en África, donde Dios te mande, y nada me va a mover porque estoy fundamentado sobre la roca que es Jesucristo. ¡Aleluya! Estoy siendo claro eso, díganme, amén. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Gracias. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo como pastor? Predicar sin tener necesariamente que promocionar los frutos del Espíritu. Porque cuando uno acepta a Cristo, no es solamente una mochila, un paracaídas con peso y tribulación. Pueden venir persecución, puede venir un momento en que tus propios familiares te hagan a un costado, pero también hay frutos del Espíritu. Viene la paz, la benignidad, la fe. Él es mi paz, ha quitado todos mis temores. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esos son los frutos del Espíritu. Ahora, uno puede tomar como predicador o como pastor el atajo de usar los frutos del Espíritu como un cebo para atraer a los pecadores. Decir, venga para tener paz. Y el Evangelio no es aceptar a Cristo para tener paz. No. Venga y reciba sanidad. el Evangelio no es para recibir sanidad. Venga y va a prosperar. El Evangelio no es para recibir prosperidad. Aunque con el Evangelio tengas paz, sanidad y prosperidad, ese no es el motivo del Evangelio. Es como que yo quiera enrolar a alguien en el ARMI prometiéndole que van a tener dos semanas de vacaciones. Y no le diga lo que significa pertenecer al ARMI. Diga, no, usted venga porque va a tener dos semanas de vacaciones. Entonces vienen un montón de gente con la motivación incorrecta. Hola, acá es donde dan dos semanas de vacaciones. No, acá te enrolamos para el ARMI, querido, y te vas a Irak. Y las dos semanas que me prometieron entendiste mal. Entonces no están, sí están, pero eso es lo menos importante. Y si yo me pongo a predicar un Evangelio donde solo hablo del fruto, entonces lo que empieza a faltar es arrepentimiento verdadero. Pero hay un montón de gente que ha venido a Cristo con motivaciones equivocadas. para ser felices, vienen a la iglesia para ser más felices y cuando por alguna razón vienen las tormentas, pierden el gozo, pierden la paz por las turbulencias porque ellos son el producto de un Evangelio que está centrado en lo que iban a recibir, no en Dios. Y por eso yo repito fin de semana tras fin de semana un Evangelio que si me escuchan mis colegas dirás no te va a quedar nadie en la iglesia, antes de sigues predicando eso. Y yo creo que hemos llegado a un momento ahora en que en lugar de yo hacer porras para que sigamos creciendo voy a hacer lo que hacía Jesús, voy a hacer porras para el que crea que esto es fácil, este es el momento en que se vaya y que permanezcan los que realmente saben lo que se trata el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio no es solo felicidad, no es solo pasarla bien, sino hacer un pacto con el Señor. Entonces a veces la mente se nos va confundiendo y vamos pensando wow, hay que tener feliz a la gente y yo creo que el confort nos ayuda, claro que sí, es maravilloso saber de que hoy no estamos sufriendo con el calor que solía ser bajo los cristales de la catedral, es maravilloso saber de que tenemos más confort y siempre que podamos apuntaremos a tener más confortable la gente porque así como Jesús cuando iba a Betania a la casa de Marta y María, ahí atendían su divinidad y también atendían su cuerpo. Él podía comer lo que las hermanas de Lázaro le cocinaban pero también lo adoraban. Nosotros también somos cuerpo, alma y espíritu y es maravilloso decir estoy bien, cómodo dentro de lo que es mi cuerpo entonces mi alma está abierta y mi espíritu presto para recibir. Yo creo en eso pero lo que no creo es en hacer iglesias al gusto del cliente o tener miedo que se ofendan o tener miedo que si no le damos tal cosa la gente deja de venir porque el que deja de venir porque se ofende Pablo dice es porque nunca estuvo bien fundamentado cuando vino al entregarse a Cristo se entregó a lo mejor por lo que iba a recibir y no porque es el Evangelio en sí que es que se salvó del infierno. El que sabe y está consciente que se salvó de morir en el infierno no hay nada que te mueva y yo les digo siempre de donde nosotros venimos con Liliana nos congregamos en iglesias donde no había losa porque ustedes saben cómo son las construcciones en nuestros países no es como acá que no hay nada en la esquina pasan a las dos semanas y está hecho un edificio allá se hace con ladrillo con la mezcla con el cal la arena y el dinero alcanzó para los primeros mil ladrillos se construyó hasta la mitad yo me congregué 15 años en una iglesia con la pared hasta la mitad los otros 10 años se completó la pared y los otros 10 años que faltaron sin techo y cómo se congregaban cuando llovía literalmente con paraguas se ponían unas lonas que no cubrían nada más lo que te mojaban que lo que te protegía y con el sol a veces y no era que el pastor decía pobrecito vamos a hacer el servicio más rápido porque hoy hay mucho sol había un sol que los árabes se derritirían y el pastor decía yo siento hoy hermano de continuar hasta las 3 de la tarde y que no te levantara de la silla porque te decía hermano ¿a dónde va? y si Cristo viene y lo encuentra comiendo un choripán ¿eh? ¿a dónde va? y yo no estoy diciendo vamos a sacrificarnos lo que a mí me sorprende es que nuestras bases eran tan sólidas que jamás escuché a mis padres de decir hoy no sé si vamos porque va a hacer calor hoy no sé si vamos porque juega México hoy no sé si vamos porque cuando están allá el estacionamiento es complicado vamos mejor a guardarnos para cuando estén acá no había eso era ir y a veces volaba un polvo de ladrillo y porque había viento también y ahí estábamos y nos vestíamos con lo mejor que teníamos ¿qué teníamos? ¿éramos más legalistas? ¿éramos sacrificados? no, estábamos en una base sólida no importaba ni siquiera dónde nos congregábamos no concebíamos no concebíamos faltar no concebíamos dudar no era el evangelio estadounidense donde si no se le da un buen parqueo a la gente la gente no te viene si llueve no quieren sacar el auto para que no se moje allá era llegar en buses en camiones caminando embarrados porque a veces llovía y llovía madre ustedes se piensan que nuestros papás iban a decir está muy feo el servicio meteorológico nacional vayamos el próximo domingo era ponerse botas el piloto y a salir bajo la lluvia y a cantar el himno y claro teníamos unas ganas de irnos con Cristo que ni te cuento me voy con él nos queríamos ir para no soportar más pero estábamos sólidos y no importaba y no teníamos miedo hoy vendrá la gente hoy no vendrá la gente se habrá ofendido y no importaba porque lo importante era nuestra base nuestra solidez cuando se encuentra el joven rico con Jesús le dice maestro bueno que tengo que hacer para merecer la vida eterna lleven esta pregunta contemporicemos esta pregunta esta pregunta se la hace el mismo joven hoy a cualquier predicador moderno inclusive a mí un joven rico me dice pastor que tengo que hacer para merecer la vida eterna yo no le subo los requisitos de admisión que le decimos pastores que le diríamos nada acepta Cristo en el corazón y ya está y vení todos los domingos y pon el diezmo por favor y no faltes y que tengo que hacer nada nada pero yo ando con dos mujeres no importa deja una arreglar las cosas y veniste es así o no el señor de la gracia le complica la vida al muchacho llevándola a la ley le dice has guardado los mandamientos como los mandamientos no vivíamos la época de la gracia claro pero los mandamientos no son el camino a la salvación la ley es lo que te hace ver que eres pecador Pablo dijo por la ley es que me doy cuenta que soy pecador ¿qué es la ley? los mandamientos no adulterarás no matarás no besarás a tu suegra todos los mandamientos que están ¿has cumplido con cada mandamiento? y el muchacho dice sí con todo se ha cumplido vamos a contemporizar la pregunta otra vez llevemos la historia acá pasa esto en el convention David trae a otro muchacho que es australiano trabaja con no sé en la cinematografía en Hollywood es multimillonario acaba de filmar una película con Julia Roberts y no sabe dónde poner el diezmo de los 80 millones de dólares que acaba de cobrar y viene acá y dice pastor yo guardé todos los mandamientos ¿qué hago para merecer la vida eterna? ¿qué hacemos nosotros? nada 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 mijo más si te guardas los mandamientos del líder te vamos a poner ¿en serio guarda los diez? sí ¿y estás casado de verdad? sí ¿en serio? ¿no tenés ninguna otra en México o en El Salvador? no, de verdad porque acá pasa mucho no, acá en otras iglesias pasa mucho no, no tengo una sola mujer cumplí todos los mandamientos ya está que predique el domingo que viene el Señor le sube los requisitos de admisión bueno, una cosa te falta vende todo lo que tiene dáselo a los pobres y ahí empezamos a hablar es el Señor no es el loquito Moisés Abraham que esa noche no desayunó es el Señor afirmando que uno tiene que dar todas las cosas como perdidas para que puedan ganar a Cristo como le dijo Pablo como dijo Pablo en su carta todas las cosas por perdida y el muchacho se fue triste porque tenía muchas posesiones y no encontramos a Jesús diciendo hey, hey, muchacho tampoco te lo tomes tan a mal vení que te lo explico mejor tampoco te lo hey, hey, muchacho ¿dónde vas a poner el diezmo? vení está bien un poco de posesiones vende no, lo dejó ir le subía los requisitos de admisión cuando lo querían seguir ¿qué nos pasó con el Evangelio? el Evangelio se transformó en muchas congregaciones en una iglesia sin arrepentimiento verdadero yo veo a los apóstoles ¿saben cómo predicaban en las plazas? se paraban y decía arrepiéntense arrepiéntete esos eran los mensajes desde las plazas arrepiéntasen están en rebelión y el arrepentimiento no era hoy perdón disculpe era cambiar redireccionar la vida porque el corazón de Dios estaba está triste por el pecado y los apóstoles los discípulos los predicadores predicaban con esa tristeza arrepiéntanse no ven que se mueren Dios triste perdón pero a mí me dijeron que Dios es un muchacho optimista con buena onda con pensamientos positivos sin embargo yo encuentro en la Biblia que Jesús lloró sobre Jerusalén que suplicó a su pueblo por medio de los profetas como Isaías y Ezequiel y en Proverbios dice los ojos del Señor están sobre todo lugar mirando a los malos y a los buenos Proverbios 15 3 mirando a los buenos y a los malos eso significa que Dios vio cada violación que se cometió hoy y anoche vio cada asesinato cada persona que murió de hambre cada niño abusado cada película pornográfica que se filmó en las horas de anoche y ahora cada niño maltratado ¿cómo pueden creer que Dios va a mirar todo esto sin entristecerse? ¿no nos dice la Biblia acaso implorando no entristes caes al Espíritu de Dios no con tristes al Espíritu wow pensé que Dios nunca estaba triste si Dios entristece lo que pasa es que hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza un Dios cool un Dios alegre un Dios que no está triste entonces cuando uno predica un Dios que siempre está alegre y pum para arriba y todo ap 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 ¿para qué hablar de santidad? te aparece un muchacho como le apareció a mi querido amigo de Ecuador y te dice yo fornico para aguantarme hasta que Dios me dé la esposa y entonces el pastor me dice tengo una disyuntiva porque la Biblia me dice que él está en pecado pero si lo saco me quedo sin jóvenes y le digo quedate sin jóvenes ¿para qué lo querés? cuenta una historia de las más fascinantes que yo encuentro en el antiguo pacto en el antiguo testamento fascinante porque yo sé lo que es de pronto buscar el rostro de Dios sé lo que es buscar su presencia y lo que a veces cuesta sentir en la parte del alma la presencia de Dios aclaro en la parte del alma porque por lo general Dios está allí hablando a nuestro espíritu pero como no lo sentimos en el alma nos frustramos y pensamos que Dios no nos responde o que Dios no nos está hablando imagínense que yo pudiera decirle a alguno de ustedes que quisiera hoy almorzar en tu casa que me gustaría que me invites dicho sé de paso a veces invitan a veces ¿no? capaz que algunos los complico si les caigo de sorpresa a comer en un almuerzo y no tenían nada preparado vino el pastor ¿quién se cree que es este? porque es el pastor argentino capaz que otros dirán ¡ay qué privilegio! que vino a mi casa le voy a preparar algo típico de pronto la Biblia narra que Abraham está sentado al calor del día así que puedo imaginármelo cuando la Biblia da ciertas descripciones tienes que llenar los espacios vacíos si dice al calor del día imagínate como está sentado en una silla en una sombrita que a lo mejor le da una plantita el calor del desierto es impresionante hace ciento e integrado Fahrenheit y mínimamente y dice que cuando él está sentado en la tienda en el calor del día alza los ojos y mira presumo que al mediodía mucho calor esos momentos del día que no tiene ganas de hacer nada y aquí que ve tres varones que se recortan en el horizonte no sabe quiénes son pero la Biblia sí nos cuenta a nosotros quiénes son dice se le apareció Jehová a Abraham no sabemos si él se da cuenta yo creo que no debido a lo que va a ocurrir ahora creo que todavía no descubre quiénes son los visitantes pero es parte de la cultura judía ser buenos anfitriones atender a los que a los a los forasteros a los transeúntes así que cuando él ve los tres muchachos que aparecen ahí a la hora de la comida le dice alza sus ojos mira sale a recibirlos se postra en tierra algunos dicen se postra porque sabía que era Jehová no era una costumbre judía quien habla con judíos saben que esta es una costumbre de los que están con sus casas en lugares inhóspitos y pasan los forasteros de atenderlos aunque no los conozca de darles lo mínimo indispensable agua permitirles un baño lavarse los pies mínimamente así que esto es lo que hace Abraham por ahora solamente es un buen anfitrión me pregunto también qué forma habrá tomado Jehová habrá sido la forma que luego tuvo en el cuerpo de Jesucristo no lo sé pero aquí llega y dice Señor si hayas dado gracia en tus ojos te ruego que no pases de aquí no sigas de largo trae traeré un bocado de agua un poco de agua perdón un bocado de pan voy a lavar vuestros pies y recuéstense debajo del árbol ahí es cuando nos damos cuenta que si estaba debajo de una sombra Abraham e invita a los forasteros que también estén un tiempo debajo del árbol dice bueno voy a traer pan voy a sustentar vuestro corazón después que habéis pasado con un tiempo conmigo van a poder seguir camino entonces Abraham dice la Biblia se fue deprisa a la tienda entró a la casa y le dijo a Sara tenemos visitas aquí les voy a pedir a las mujeres que se pongan en tiempo y espacio que sienten cuando sin que te avise tu marido te dice tenemos visitas tú no esperas a nadie dijiste que coman cualquier cosita que en la nevera yo no voy a cocinar a nadie porque yo sé que hay mujeres que les agarra ese ataque a veces de mala cocinera yo no voy a andar cocinando hoy no tengo ganas en serio y dicen los hijos no hay nada para comer ahí está háganse porque hay días que las madres dicen que puedo hacer para los míos e inventa como MacGyver con un tomate hace una torta o un pastel no sé de qué pero hay días que dicen no tengo ganas de hacer nada creo que Sara está tan deprimida porque ella no puede tener hijos porque tienen un problema familiar latente que hablan día y día con su marido que no tiene ganas de cocinar así que imagino la escena de Abraham entrando a la tienda diciendo vieja tenemos visitas ¿cómo visitas? ¿no eres capaz de avisarme? ¿y no te mandaron un whatsapp? no, no se inventó todavía un texto algo fue deprisa le dijo toma pronto y le dice miren, miren Abraham como sabe tres medidas de flor de harina amasa la pone a amasar y hace esta es una mujer increíble la pone a amasar el marido con visita de sorpresa dice yo voy a preparar la carne voy a preparar algo de pan fresquito y corrió Abraham a las vacas se pone Abraham a correr las vacas y tomó un becerro tierno y bueno o sea que preparó vaca porque querían comer era Dios había que darle carne argentina mínimo un becerro tierno y bueno lo dio al criado y dijo prepáralo y antes dijo vamos a tener una entradita un appetizer así que dijo toma mantequilla leche y el becerro que había preparado lo puso delante de ellos debajo del árbol y comieron mientras que se iba haciendo el asado un almuerzo con Dios que tal bajo un árbol que tal a mi me gusta contarles esto porque si están las escrituras y pasó una vez es porque puede seguir pasando y está pasando almorzar con Dios que darías por desayunar con el creador que darías por cenar con el no hablo de señor todopoderoso aquí tu siervo en ayuno y oración no hablo de esa relación hablo de vamos a comer algo y el señor dice dale acepte unos unos burritos bueno y trae la milanesa y le prepara ahí al señor y debajo del árbol es impresionante y comen algo y toman algo frío imagina una que Sara viene con una limonada bien fría y la pone llena de hierro así dice para que vayan tomando algo frío de pronto lo que pudo haber sido un día común gris tedioso y aburrido para Abraham será un almuerzo cósmico un almuerzo con Dios ya eso es una historia fascinante mi pregunta es ¿por qué Dios saldría al encuentro de Abraham? ¿no está Abraham orando? el primer versículo describe al patriarca descansando bajo un árbol no está orando no dice y Abraham clamaba frente a un altar no dice y estaba levantando un incensario está descansando bajo un árbol ¿por qué Dios aparecería? ¿por qué le saldría al encuentro de un profeta? esto es lo que quiero transmitirle y no se lo olviden jamás siempre que vamos a buscar a Dios nosotros por lo general es porque necesitamos algo ¿correcto? por eso buscamos a Dios también para adorarle para agradecerle pero siempre somos nosotros lo que buscamos a Dios porque necesitamos de Él siempre que Dios sale al encuentro de alguien es porque Él te necesita a ti siempre vean ustedes cuando sale al encuentro de Saulo parece que no hubiese nadie calificado ni siquiera los propios discípulos para predicarle a Saulo de Tarso los discípulos son contemporáneos de Saulo pero ni Pedro ni Juan ninguno de ellos parece capacitado o le tendrán miedo para predicarle a Saulo dice a ver si le vamos a predicar y nos corta el cogote este no nos corta el cuello porque le vamos a predicar ¿qué hace? el Señor necesita un hombre con capacidad intelectual un hombre que pueda sostenerse solo sin ser carga para nadie como luego lo diría el propio apóstol fabricaba tiendas quizá el hacerle tienda para los romanos le valió la doble ciudadanía porque era judío criado en los pies de Gamaliel con una experiencia extraordinaria y una intelectualidad y una teología increíble pero además ciudadano romano lo cual le facilitaba cruzar las fronteras sin ningún problema el César no lo podía detener si no fuese con un juicio justo no era esclavo como los demás judíos era un ciudadano libre podía pasearse por Atenas hablar a la altura de los griegos de los atenienses era un hombre con una capacidad extraordinaria y Dios necesitaba un hombre así para entre otras cosas fundamentar la doctrina de la iglesia de Jesucristo él sería el escritor de la gran parte de los libros del nuevo pacto Dios necesita Saulo que será el gran Pablo le sale al encuentro sin que él lo estuviese buscando porque Dios necesita a Saulo claro que Saulo también necesita de Dios pero hay una urgencia de un plan divino que tiene la necesidad de involucrar a un ser humano cuando Dios sale al encuentro de un hombre es porque tiene un propósito vean a Moisés en el patio trasero del desierto pensando que Dios se olvidó de él que no tiene chances que está abandonado y de pronto una zarza empieza a arder y Dios habla con él y le dice eres el libertador de mi pueblo no aparece en la Biblia que Moisés esté buscando a Dios no dice algo como y Moisés construyó una zarza y luego se encendió fue Dios que le apareció Dios le sale al encuentro porque lo necesita ¿cómo sé que Dios necesita al patriarca? porque me adelanto unos cuantos versículos y descubro una de las declaraciones más magníficas de Dios yo pondría esto en un cuadrito por lo menos quiero que alguno se atreva a escribirlo en computadora y pegarlo allí en la nevera porque es extraordinario si comprendemos la profundidad de lo que Dios declara acá vamos a entender lo que es ser amigo de Dios ¿cuántos se consideran siervos del Señor? levanten la mano como señal los que sirven los que dicen yo te sirvo Señor ¿podrían levantar la mano como señal? ¿los demás qué son? ¿cuántos siervos es el que sirve? ¿cuántos se consideran siervos del Señor sirvientes de Dios en este reino magnífico? levanten la mano como señal ¿te gustaría pasar de siervo amigo? hacer un upgrade ¿te gustaría pasar de siervo amigo? el siervo obedece órdenes el amigo accede a una mesa directiva con el padre de repente se entera cosas que los siervos no por eso algunos van a ser siervos toda la vida y otros serán considerados amigos dice esta declaración magnífica del Señor y Jehová dijo estoy leyendo el versículo 17 del mismo capítulo 18 Jehová dijo le voy a esconder a mi amigo lo que voy a hacer encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer siendo que Abraham de él voy a hacer una nación fuerte grande y a partir de él voy a bendecir todas las naciones de la tierra ¿puedo yo ocultarle lo que voy a hacer? es increíble porque la Biblia en pocas ocasiones muestra a hombres que logran conmover el corazón de Dios al punto que Dios dice no puedo hacer esto sin ocultárselo a mi amigo porque nunca un amigo haría algo sin que su amigo íntimo desconociera porque el amigo se sentiría traicionado así que me adelanto unos versículos salto unos casilleros y descubro porque Dios está saliendo al encuentro de Abraham está saliendo al encuentro de Abraham porque hay dos ciudades Sodoma y Gomorra que han el pecado ha crecido de manera tal eso es peor que Las Vegas eso es peor que cualquier ciudad del mundo peor que San Francisco peor que el DF o Buenos Aires o Caracas es un lugar donde hay delincuencia donde hay homosexualismo donde hay sexo libre donde el juego está a la orden del día las mujeres valen poco menos de monedas el pecado sube de manera tal a la presencia de Dios que Dios dice yo quiero quitar esta ciudad de la faz de la tierra mi ira se ha encendido y la voy a arrasar no es que Dios le consulta a Abraham sino que dice upa voy a hacer algo y no se los comunique a mi amigo tiene miedo de que Abraham se duela que Abraham diga no me dijiste nada señor eso es lo que Dios está diciendo cubriré yo a mi amigo lo que voy a hacer así que me imagino que esa mañana en el cielo para que ustedes puedan ubicarse en la historia junto conmigo Dios le dice a dos de los ángeles hey Gabriel que estás haciendo tocando el arpa Miguel que estás haciendo limpiando el arpa de Miguel de Gabriel venga acompáñenme que tenemos que ir a ver a Abraham así que hacen un viaje cósmico toman una forma humana porque nadie puede ver la gloria de Dios en su en su deidad divina y permanecer vivo toman una forma humana y aparecen allí en el encinar de Manre aparecen en la se recortan en el horizonte porque van a tener un almuerzo divino con Abraham así que le aparecen y eso es lo que van a hacer van a hablar respecto a Sodoma porque sé que van a hablar respecto a Sodoma porque luego que el Señor dice presten atención ¿encubriré a mi amigo lo que voy a hacer? no, no puede ser porque yo lo voy a bendecir así que lo lleva Abraham luego del almuerzo a una parte alta de una montaña y le dice mira esta es Sodoma esta es Gomorra el pecado de ellos se agravó en extremo así que quiero contarte que los voy a destruir ahí Abraham dice ¿y si hubiese 50 justos dentro de la ciudad? ¿matarías a los justos con los impíos? no si hubiese 50 justos yo perdono a la ciudad por amor de los 50 ahí empieza el regateo judío de Abraham hazme descuento ¿y si hubiese 40? no si hubiese 40 yo no destruiría ¿y si hubiese 45? por amor de los 45 no destruiría la ciudad y perdona que hable una vez más ¿qué tal si hubiera 40 o 30? llega a 10 ¿qué tal si hubiese 10 justos dentro de la ciudad? Dios dice por amor de los 10 yo no destruiría la ciudad Abraham ya no se atreve a regatear pero si hubiese dicho y si hubiese uno yo hubiese dicho por amor del uno no destruiría la ciudad miren lo que puede hacer un poquito de sal en una ciudad cuando escuchen ustedes por ahí que todo se va a destruir que viene una inundación que viene el terremoto San Andrés que viene un meteorito a menos que Cristo haya venido y la gracia de Él si hubiese ido de esta tierra Dios no permitirá que nada malo pase si hubiese un grupo de justos en Anagen orando clamando ayunando buscando a Dios y adorándole cada fin de semana por nosotros Dios bendecirá esta ciudad ¿cuántos lo creen? dígame amén pero he aquí el detalle chato dijo San Cantinflas he aquí el detalle yo me fui desde el almuerzo directamente cuando Abraham está regateando con Dios respecto a Sodoma que era el asunto por el cual le competa a Dios que le salió al encuentro mientras tanto en el medio hay toda una historia extraordinaria que muestra cómo opera Dios siempre que Dios nos pide algo porque Él sale a nuestro encuentro Él conoce que para usarnos como canal de bendición no se olviden lo que les diré muy importante yo lo aprendí a los golpes y no quiero que ustedes lo aprendan a los golpes y lo pueden aprender oyendo siempre que Dios te llama para algo grande Él sabe que para usarte como canal de bendición tienes que estar estable bien emocional financiera familiar sentimentalmente físicamente porque Él sabe que necesita tener a un hombre o a una mujer en el campo de batalla y tienes que estar lo mejor posible no digo que te va a ser millonario porque te va a llamar al llamado hay milloneros que dejan todo pero aún dejando todo están estables emocionalmente sabiendo que están cumpliendo la voluntad de Dios Dios no va a enviarte a una gran misión si tu cabeza no se puede enfocar debido a un problema que no te deja pensar en cosas más grandes porque el árbol te está tapando el bosque Dios sabe que así funcionamos los seres humanos yo te digo que tu mamá tu papá tu hijo ha tenido un infarto un problema o un accidente y durante el resto de las semanas y el mes no vas a pensar en otra cosa que en ese accidente como fue como se pudo haber evitado porque lo dejé porque no hice porque no pudo porque no hizo pero como y que va a pasar y como va a quedar y en que le va a afectar te llena la cabeza porque así Dios nos formó así fuimos cableados no es que eres preocupón eres humano no sé si está en la Biblia no sé en qué versículo agarrarme aferrarme pero esta historia de Abraham para mí es argumento suficiente para decir Señor yo puedo caminar millas y millas y millas leguas donde tú me mandes pero por favor ¿me sacarías la arena del zapato? porque una cosa es caminar bien y otra cosa es que te aprieten los zapatos ¿usaste zapatos que te aprietan? ¿qué decidiste estrenar un domingo? yo sí me saqué los zapatos acá arriba casi me muero porque el dedo chiquitito no es gran cosa tampoco pero el dedo chiquitito estaba subido así arriba como diciendo por favor sáqueme de aquí sáqueme de aquí llegas a casa y sacas el zapato así con bronca y los dedos se abren camino a la libertad como una empanada que se abre un dedo para allá un dedo para allá Abraham tiene una arena en el zapato ¿cómo Abraham se va a subir a una mesa de junta a una reunión directiva a una reunión de war con Dios para hablar respecto a lo que va a pasar con una ciudad que Dios quiere destruir cuando él no puede tener hijos es un problema que no le deja ver nada ¿qué creen que es la charla matrimonial de él con Sara cada noche? ¿qué pasará con Sodoma vieja? ¿qué me importa Sodoma no puedo tener hijos? ¿será que Dios nos dará una misión? ¿qué me importa la misión? yo no sé lo que quiero es tener un hijo como toda madre ¿está mal? amantar un hijo propio tener un hijo que sea de mi sangre es todo lo que le pido al Señor le hemos servido tanto Dios siendo fiel nos movimos de un sitio para otro le obedecimos tantas cosas decimos por el Señor sí pero estaba pensando si Dios tiene algo grande no sé si tiene algo grande Dios yo lo que quiero a lo mejor soy egoísta pero lo que yo quiero es ser feliz alguien se siente identificado con esta oración no digan amén pero yo sé que sí porque no todos oramos por Uganda no todos oramos Señor que dolor tengo por la India a veces algunos tienen dolor por la India que no les llega a él ¿cómo uno puede ser feliz? sirviendo al Señor cuando tienes un problema en casa latente y Dios sabe eso cuando descubro esta historia divina que la descubro hace muchos años digo es extraordinario el modus operandi de Dios porque yo sé que si le voy a mandar a hacer algo a mi hijo y está incómodo porque tiene un agujero en la media o porque tiene un agujero en el zapato lo que es peor primero le voy a tratar de resolver su problema para que su estima esté bien siempre que Dios te envía a algo grande como en el caso de Abraham a hablar de Sodoma tiene que resolver tu problema primero Dios es así ¿creen que Dios te va a enviar a servirle y no le va a importar tu problema? ¿no lo va a resolver? o no ¿creen que Dios no va a resolver tu problema primero? ¿no va a arreglar tu arena en el zapato? saquen esa mentalidad es que Dios me va a mandar en aflicción no las aflicciones van a venir después vaya que Abraham las tuvo pero él te envía porque tiene que enviarte sabiendo de que el respaldo de Dios está en las cosas pequeñas como en las cosas grandes Dios es tan grande que puede interesarse en tu uña encarnada y en la guerra de las Naciones Unidas ese es Dios yo no sé cuál es tu problema ni sé qué es lo que te preocupa pero sé que Dios te ha llamado muchas veces ha querido almorzar contigo determinadas ocasiones eventualmente en varias y te has perdido grandes almuerzos y desayunos con el Padre porque no podías dejar de pensar en tu problema así que cuando Abraham sirve el asado Dios no le dice luego del postre nos vamos a hablar de Sodoma le dice ¿dónde está Sara tu mujer? preparando la comida según el tiempo de la vida de aquí nueve meses ella va a quedar embarazada no te lo quiero contar ahora para que disfrutes el asado bien porque últimamente toda la comida te cae mal ¿es cierto Abraham? sí no sé si me cae mal pero todo es sin sabor nada tiene sentido ni los asados ni las vacas ni los becerros ni la mantequilla ni el pan recién horneado me sabe como antes hay tristeza en casa ¿sabes? hay tristeza pudo haber sido ese el momento en que Abraham se da cuenta que está almorzando con la divinidad quizá quizá ahí dice ¿quién eres? tu esposa tendrá un hijo Sara está en la cocina y hace Dios con forma humana está por servicio de una chuleta y dice ¿por qué se rió tu mujer? ah no ella está loca ya no menos pausia no se rió porque no cree pero me gusta que se haya reído porque tendrá un hijo y se llamará Risa y cada vez que lo llame tendrá que decir a comer lávate la ropa Risa para que se acuerde de nuestro almuerzo tómalo como un souvenir ahora sí a disfrutar la chuleta y Abraham siente que lo que no tenía sabor tiene un sabor extraordinario lo que eran almuerzos aburridos ahora nunca jamás será igual su vida no será igual nunca jamás será tal como la conoció Dios le acaba de resolver un problema llega la hora de los flanes o queso y dulce y están comiendo y Dios dice a lo que vine vamos a al monte quieres un café un café y luego luego a la montaña te hablaré de Sodoma de lo que quieras de lo que quieras es el mejor almuerzo de mi vida así es Dios y hoy esta mañana promediando esta hora 2.21 de la tarde y sé que tienen hambre te invito a almorzar con Dios y en este almuerzo él no te hablará de las razones por las cuales te trajo aquí ni te salió al encuentro él te preguntará qué te preocupa y sean honestos háblale de la arena del zapato que él entiende él es padre dile lo que te molesta cuál es tu uña encarnada que no te hace disfrutar el asado ni las comidas ni el hogar ni la familia dile lo que necesitas díselo sin vueltas lo que te agobia tus hijos tu felicidad esa enfermedad se lo dices al Señor junto conmigo antes de almorzar vamos a orar por los alimentos vamos a comer con Dios pero antes el Señor dice qué te preocupa dime ya sabe el que te preocupa nada más que te lo quiere resolver y quiere que se lo digas 16 quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại 17 kính chào quý vị và các bạn kính chúc quý vị và các bạn một ngày chẳng đầy năng lượng và làm việc hiệu quả sau đây mời quý vị đến với các tin chính trong ngày hôm nay của kênh Tình Việt bản tin thời sự 17 kính chào quý vị và các bạn kính chúc quý vị và các bạn một ngày chẳng đầy năng lượng và làm việc hiệu quả sau đây mời quý vị đến với các tin chính trong ngày hôm nay của kênh Tình Việt bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tình Việt mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem 18 Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đứng Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tình Việt Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chế nào mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe Kính thưa quý vị khán giả nếu như có những đóng góp cho chương trình xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi Một lần nữa thì chúng tôi thay mặt Kính thưa quý vị khán giả nếu như có những đóng góp cho chương trình xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình Cảm ơn quý vị đã theo dõi Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại 19 Mời chào quý vị khán giả đến với kênh Tình Việt kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổ trong nước và quốc tế Đến với bản tin ngày hôm nay hãy cùng tìm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày Vâng thưa quý vị Bản tin hôm nay tới đây là kết thúc Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Vâng thưa quý vị Bản tin hôm nay tới đây là kết thúc Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh sau đó ấn biểu tượng chuông ở góc phản màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại 20. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Việt Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt Hãy cùng đón xem ngay sau đây Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Việt Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Mọi kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thờ giải đáp Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn